Rol de pez con langostino rebozado en panko Rol de pez, mantequilla ahumado con langostino rebozado en panko y que coño es el panko y cebolla caramelizada que caramelito lindinho que es voce que caramelito lindinho que es voce Smoked butterfish Tu evi furai, no uramaquismo Butterfish Tu evi furai, no uramaquismo Butterfish Butterfish Tu evi furai, no uramaquismo Que caramelito lindinho que es voce Que caramelito lindinho que es voce Que caramelito lindinho que es voce ¡Gracias!